Tú, sólo tú Cuando había perdido la esperanza, casi por completo la ilusión Sólo y sin querer salir de casa, sólo ante la duda y el temor Cuando no tenía ni un motivo, ni siquiera para sonreír Cuando me encontraba en un amigo, llégate a mí, llégate a mí Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón Tú, sólo tú Sólo tú eres mi mundo Tú, sólo tú Mundo diferente, tú y yo Cuando no encontraba la salida, todo parecía no cambiar Hasta que las puertas de mi vida, tú abriste por fin de par en par De pronto me vi con tu mirada, invitándome a sobrevivir Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a que al fin de esa mañana Llegaste a mí, llegaste a mí Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor